Bien entonces la música, señoras y señores, de Mariborquista, Sonora, de Utatlán, maestro. Vaqueros, pastorcitos y toritos, actores principales del desarrollo, con estas actividades tan especiales que el día de hoy se comparten desde esta porción de la madre tierra que nos ha visto nacer, chichigacerango lindo, cuna del palo volador, cuna de tradiciones, y sobre todo con sus hijos e hijas que luchan el diario vivir para llevar el sustento para sus familias. Que al iniciar el día, inician su caminar, inician su travesía para su punto de trabajo, para así poder compartir, desempeñarse con compañeros de trabajo, tejiendo así el mañana, que es lo que hace a que podamos sobresalir como pueblo machiño, como miembros de esta bella nación guatemala, del pueblo mayaquichí. Hoy reunidos, hoy conglomerados, para poder decir, aquí estamos presentes, aquí estamos para poder homenajear, a nuestro patrón, santo Tomás Apóstol, sin duda alguna, todos aquellos amigos y amigas, hermanos y hermanas, todos aquellos amigos ausentes, les ha de nacerse sentimientos desde lo más profundo del corazón, sentimiento puro que es lo que nos permite el día de hoy compartir, y les ha de hacer brotar esa lágrima en la mejilla, porque están ausentes, pero sin embargo el día de hoy se proyecta a través de estos medios, y es lo que hace a que podamos acercar esa distancia, y decirles, aquí los tenemos presentes amigos, recordando de igual manera a nuestro amigo José Morales Mateo, el famoso gallo, oriundo de este medio terruño, hoy ausente, hoy se encuentra lejos de su familia, pero lo llevamos en el corazón y en la vida, hoy vivimos y compartimos momentos especiales, momentos únicos, momentos que hacen a que podamos sobresalir en este tipo de actividades, y es que claro está, que hay que reconocer el esfuerzo de todos, tanto de hombres y mujeres, que son los que hacen posible, este tipo de actividades, lo decíamos, a través de la participación, a través de la asistencia, a través también del mensaje que ustedes envían, a todos nuestros grandes amigos, quienes hacen posible, esta fiesta especial, una vez más amigos y amigas, se proyecta la música, nuevamente se reconoce, que Guatemala cuenta con artistas, Guatemala, tiene a sus hijos e hijas, talentosos, que son los que nos hacen, aquel día de hoy, podamos decir, estamos felices, estamos alegres, solo escuchen ustedes, amigos y amigas, como no reconocer, al artista de Guatemala, como no reconocer al músico, como no reconocer, a estos talentos, que el día de hoy, nos proyectan la música, ese sentimiento, que plasman, en el teclado moreno, la marimba, sentimiento, que se transmite, a través de nuestro sistema auditivo, desgarrando ese sentimiento, desde lo más profundo, del corazón, y es que lo decíamos, que el día de hoy, recordamos a todos aquellos, que un día, formaron parte, de este gran legado, del baile de toritos, recordamos, a aquellos primeros autores, a aquellos primeros bailadores, que el día de hoy, ya no están entre nosotros, pero sin embargo, los llevamos, en la mente, y sobre todo, en el corazón, porque aquí está, aquí están, aquellos, valores, aquí están, aquellas raíces, que el día de hoy, más que nunca, están siendo fortalecidos, por los hijos e hijas, que hacen posible, estas actividades, aquellos hijos e hijas, que la puestan, que esto puede fortalecerse, a través de la enseñanza, a través de la sabiduría, que se transmite, de generación en generación, y como muestra de ello, es lo que compartimos, el día de hoy, sí señor, por eso decimos, que vivan, que vivan las tradiciones, de este bello pueblo, que vivan, el pueblo maxeño, y que viva, el baile de toritos, de Chihuahua Segundo Mil, por eso decimos, muy alegres, compadre, Sí, señor, así lo compartimos, así convivimos, así nos sumamos a estas actividades únicas, y nos sumamos a estas actividades inolvidables que hoy compartimos con todos ustedes. Se conjugan los sentimientos, se conjugan las emociones, y es que si hacemos memoria y hacemos recuento de todo lo que permite el desarrollo de estas actividades, actividades que se conglomeran, actividades que hacen posible a que este pueblo sea reconocido, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. El baile de toritos, el sonar del tun y la chirimía, el danzar del caballito del psicolato, la presentación de todos aquellos amigos que hacen posible las cofradías. La cofradía de Santo Tomás Abosso, la cofradía de San Sebastián y San José, de igual manera sumadas a aquellas catorce cofradías, de las cuales permiten a que podamos fortalecer estos grandes valores, el valor de la palabra, la enseñanza y el respeto sobre todo lo que nos han enseñado nuestros abuelos y abuelas, en lo que el día de hoy una vez más resalta en este tipo de actividades. Por eso aquí están nuestros amigos bailadores, por eso aquí están señor amo, mayordomo, negrito, caporal, vaqueros, pastorcitos y toritos, danzando alegremente al ritmo de este bellozón la chirimía, haciendo palpitar nuestros corazones, de alegría y de fervor, sí señor. Así es Ricardo Sabines, así debe de ser, así es como compartimos nuestras actividades, el sonar de la marimba, el sonar del instrumento de viento, conjugados son los que el día de hoy nos brindan ese sonido sonoro, armonioso y único, haciéndonos sentir orgullosos de pertenecer a esta porción de la madre tierra que nos ha visto nacer, muy alegre compadre, un trabajo, compadre, un trabajo, compadre, un trabajo, compadre, un trabajo, compadre, una vueltecita, acompáñame pues compadre, ¡Adiós! 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 Los hombres se desigualdense y desigualdense y desigualdense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas, espetcha! ¡Acompáñeme, pues, compadre! Vaquero número 24 José crea José Morales Gámez, Arerachu Manzana, Azoque Kenja, Pechogre, Hombre, Ey! ¡Bravo, compadre! ¡Bravo, compadre! ¡Salud, salud, salud, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita, compadre! ¡Acompáñame, pues, compadre! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! José Quino Huracán Echner Era congelar Arerachepol Quequeache, quequeache Y el famoso Fialo